Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Aquí en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos para llevarles a ustedes la tertulia de las noticias como son. Y también para agradecerles a aquellos que nos sintonizan a través de la radio, que nos sintonizan a través de la onda corta, la onda media, cualquiera que tenga su radio. Hay gente que todavía mantiene ese radio de onda corta y nos escucha por nuestras frecuencias de onda corta. Aquellos que viven quizás fuera de las zonas de interferencia del gobierno cubano, nos pueden escuchar por el 1080 AM, es decir, por la frecuencia de onda media. Y bueno, y por supuesto también en los tiempos modernos, bueno, pues darle las gracias a aquellos que nos ven a través de Facebook y a través también de YouTube. Pero sobre todo Facebook, una plataforma muy usada, muy usada para recibir noticias. La gente ya se informa por redes sociales, por Facebook, sobre todo. Y ahí estamos nosotros para llevarles las noticias, no solamente las noticias, también llevarles el análisis, el comentario de las noticias. Hablando de noticias, hoy comenzamos la tertulia con esta nota que recogemos del diario 14 y medio. Cansados, cansados de la ineficiencia cubana, los vietnamitas abandonan su exitoso proyecto del arroz. La zona de la sierpe allá en Santi Espíritu fue la apuesta principal de la colaboración entre ambos países. Qué cosa más grande, de las pocas cosas que funcionan en Cuba estaba funcionando este proyecto vietnamita. Y cuando digo funcionando, porque por lo menos estaba produciendo, producía. Pero, amigo mío, nada, que aquello es como, hay un problema para cada solución, ¿no? Hablando de problema, el gobierno reconoce que la recuperación del turismo en la isla ha sido difícil. Por cierto, el gobierno cubano ha gastado 200 millones de pesos en remodelar un hotel en pleno declive del sector. Específicamente el Club Amigo Ancón, ubicado en Trinidad. La nota de diario de Cuba y la compartimos también hoy acá en la tertulia. Sí, señor. En medio de la crisis del turismo está la Feria de Turismo de La Habana. La gente, dicen que todo va muy bien. Las cifras no lo apuntan, pero siguen invirtiendo en el turismo. Son las noticias que vamos a estar hoy comentando con todos ustedes y, sobre todo, con Miriam Leiva. Miriam Leiva, nuestra periodista invitada, una de las tertulianas de este programa, Las Noticias Cómo Son. Miriam Leiva, repito, periodista independiente, tiene su columna en Cubanet, escribe para Cubanet. Además de eso, tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Así que, con Miriam, a Noticias. Tertulia. Las Noticias Cómo Son. Saludos, Miriam Leiva. ¿Cómo está La Habana? Bien, un saludo aquí. Sí, viendo cómo esto, desgraciadamente, cada vez va más para abajo. Bueno, es así. Esto es... No voy a decir como decían en los campos cubanos. ¿Cómo es que decían? Como el rabo o la vaca, ¿no? Que crece hacia abajo. Hacia abajo. Increíble. Bueno, hablando de rabo y no de vaca, los vecinos de la Sierpe, allá en Santi Espíritu, pegaron este fin de semana ojos y oídos a la Televisión Nacional mientras se daba la noticia de la visita oficial de altos funcionarios cubanos a Vietnam. El tono de la nota difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores era exaltado. Por Vietnam seguimos dispuestos a dar hasta nuestra sangre. Llegó a decir en Ciudad Ho Chi Minh, Roberto Morales Ojeda, que es miembro del Buró Político del Partido Comunista y exministro de Salud Pública. Lo que esperan muchos residentes en la Sierpe era una mención que les devolviera la esperanza del regreso de los técnicos vietnamitas que a mediados del año pasado rompieron su acuerdo de colaboración con la isla para apoyar la producción de arroz en la zona e hicieron sus maletas para no volver. Con la salida de los vietnamitas, todos perdimos. Se lamenta así, Dios dado, tiene 68 años, residente en las cercanías de la empresa agroindustrial de Grano Sur de Jíbaro. Llegaron hace 20 años, pero se cansaron, porque esto era peor que arar en el mar. Era arar en la ineficiencia. Remacha el agricultor, uno de los productores del municipio que se benefició del acuerdo entre ambos países, Cuba y Vietnam. Y el proyecto es interesante de colaboración, había comenzado en el 2002, además de proveer el equipamiento, la maquinaria, los productos cubanos. Durante este tiempo mantuvo a decenas de especialistas y técnicos vietnamitas en Cuba. En esta zona fue la apuesta principal de la colaboración, pero como ya dije, los vietnamitas se fueron. Vamos a escuchar, antes de pasar a Miriam Leyva, vamos a escuchar un comentario que nos hace Joanny Sánchez, la directora del Diario Digital 14 y medio, lo pone, lo tiene, lo estamos tomando de su podcast, Cafecito Informativo, precisamente sobre este proyecto que ya José Luis les adelantaba. Vamos a escucharlo. Cada cierto tiempo hay un proyecto o programa que se nos muestra a través de los medios oficiales como la solución, como el camino que nos va a llevar, no solamente hacia el desarrollo, sino también hacia la prosperidad y la abundancia. Ese fue el caso del proyecto mixto entre Cuba y Vietnam que comenzó en el año 2002 en la zona de Santi Espíritu, una de las provincias al centro de la isla, específicamente en la zona de la Sierpe, donde un plan arrocero combinaba el conocimiento de los técnicos vietnamitas, la tierra cubana, o sea, el terreno que ofrecían las autoridades, también cooperativas de la zona y campesinos privados. Los vietnamitas también traían parte de la maquinaria y, bueno, pues levantaron allí un plan arrocero que durante años y años, pues, se llenó la prensa oficial de titulares triunfalistas de que ahora sí que Cuba iba a lograr el autoconsumo arrocero, que no iba a faltar nunca más el cereal sobre las mesas cubanas. Bueno, la triste realidad es que la actualización del proyecto dista mucho de aquellos sueños proyectados, de aquellos artículos edulcorados, aquellas cifras que nunca, nunca se materializaron en las cocinas cubanas, o al menos no se han seguido materializando. Según informaciones recopiladas por el diario 14 y medio en la zona de la Sierpe de Santi Espíritus, también conocida esa parte por los proyectos arroceros del sur del Jíbaro, los técnicos vietnamitas han dicho hasta aquí y este año no han renovado su presencia, sus contratos ni sus proyectos. ¿Por qué? Bueno, estos técnicos extranjeros chocaron después de años y años trabajando allí con lo que todos conocemos, la ineficiencia estatal, la burocracia, los impedimentos, la falta de insumos y también en el último año con la falta de combustible, hasta el punto de que al quejarse la parte vietnamita de que no tenían combustible para sus vehículos ni para desarrollar el plan arrocero, bueno, pues las autoridades cubanas les dijeron que tenían que ocuparse de importarlo y traerlo a la isla por ellos mismos. Bueno, pues los vietnamitas se cansaron, rizieron las maletas y se han ido sin renovar este año un proyecto arrocero que ahora mismo está viviendo su debacle. Los números han caído estrepitosamente, prácticamente por debajo de la mitad de lo que se producía hace unos pocos años, pero sobre todo queda la incertidumbre entre esos campesinos de la cierpe, entre esos agricultores que ven que de pronto todo aquel lobo propagandístico se ha desinflado. Por cierto, que por estos días hay una delegación oficial cubana en Vietnam cantando loas a las autoridades vietnamitas y diciendo que los cubanos estamos dispuestos a dar hasta nuestra última gota de sangre por Vietnam. Fíjense, esas son las declaraciones oficiales de estos funcionarios de gira por el país asiático y, sin embargo, no han dicho ni una palabra del proyecto arrocero. ¿Sangre sí? ¿Arroz? Parece que no. Bueno, yo solamente les voy a leer un titular de Granma, del diario Granma, del año 2019, marzo del 2019, y dice, la empresa que no espera por las nubes, convertida desde hace décadas en la locomotora económica del municipio La Sierpe y en buena medida en espejo donde debiera mirarse la agricultura cubana, la sur del Jíbaro. De hoy se parece muy poco a la de los años atrás cuando, bueno, y ahí mismo empiezan a hablar de todo lo que La Sierpe había, el sur de Jíbaro había mejorado, que no hace falta que llueva para que se dé el arroz, o sea, Granma. Pero lamentable para el pueblo cubano, con lo arrocero que es el pueblo cubano, los vietnamitas hicieron sus maletas y se pancharon del país. Y la culpa es, no es del embargo, no, no, no es del todo. No, esto nada tiene que ver con embargo. Miriam, le digo. Bueno, el cubano tiene que ser arrocero porque no hay otra cosa que comer, ¿no? Claro, pero es arrocero. Hay una cuestión. Ese plan estaba muy bien encaminado y hasta el año 2019, como ustedes están ahí mencionando. ¿Qué pasó? Que a mediados del 2019 empezó a faltar el petróleo aquí, el combustible. Bueno, Venezuela empezó a mandar menos y el gobierno cortó la cantidad de combustible. Por ahí empezó, ¿no? Por cortar la cantidad de combustible a todo, inclusive, bueno, toda la industria, los lugares productores y, por supuesto, la agricultura. Eso coincidió con que también cortaron el suministro de fertilizante, de hierbicida, etc. En el caso de este plan que ustedes están mencionando, igual que otro que hay en Vayamos, Vayamos, o sea, los dos lugares productores grandes de arroz, Vayamos el mayor, y bueno, en este caso ahí es Antiespíritu, el que le sigue. Vayamos, están el apoyo sobre todo de los japoneses. Ahí trajeron maquinaria, lo pusieron por televisión, aquellas máquinas que hubo un hombre sentado poniendo la plantica y cómo iban sembrando, o sea, que ya eran técnicas modernas, etc., y cómo levantaron la producción extraordinariamente. ¿Qué pasa? Que si usted tiene una situación que no... O sea, si usted carece de dinero, si está diciendo desde el año anterior que no hay dinero, lo he dicho, inclusive por Raúl Castro, que para importar, pues lo más lógico es que usted preserve lo que tiene que estar ya encaminado, que está dando fruto y que va a ser lo que sustente el futuro. Hoy lo estamos viendo. Ahora resulta que Vietnam nos está donando arroz cada cierto tiempo y estamos comiendo arroz, gracias sobre todo a las donaciones del propio Vietnam. ¿Qué es lo que ocurre? Que sencillamente no hay dinero y no hay arroz, porque todas esas producciones fueron descendiendo y descendiendo porque no tenían, como decía antes, esos insumos y esas posibilidades. Es increíble que... Bueno, increíble, ya lo vivimos y nos estamos viendo. O sea, aquí el gobierno no tiene sentido de las prioridades, no tiene sentido de cómo garantizar lo que saben ellos mismos que no tienen. Entonces, después que hay tantas dificultades para producir, que le tienen puestas tantas coyundas y tantos impagos a los campesinos, lo que está dando resultado, miren ustedes lo que le hace. Ahora mismo dicen que van a vender, o sea, han anunciado que van a vender el arroz. ¿Cómo? Está fraccionado, inclusive, el que están vendiendo por la cuota. O sea, las siete libras que me venden a mí al mes de arroz, puede ser que no llegue completa, que lo que me vendan sean tres libras, hasta que vuelva a llegar. Incluso se está... Y hay lugares en que se debe todo abrir, o sea, eso depende de la disponibilidad, como todos los abastecimientos aquí de los lugares y las provincias. Incluso está muy esperanzada la población porque dijeron que iban a vender 10 libras de arroz adicional. Pero cuidado, a 72 pesos la libra, o sea, 720 pesos en un país donde hay unos salarios tan bajos y la inflación es tan elevada. O sea, que en vez de mejorar, esto cada vez se complica más. Precisamente, parte de la complicación, quiero leer este párrafo de la nota. Dice que en el puerto de Nuevitas, en Camagüey, otro empleado del departamento comercial confirma que los vietnamitas sacaban buena parte del arroz que se cosechaba en la sierpe por aquí para exportarlo. Dice, era parte del acuerdo, que ellos se quedaban con un porcentaje de la cosecha y lo vendían en el mercado internacional. Según esta fuente, los impagos de la parte cubana se debieron a toneladas de productos que se quedaron para el consumo nacional, pero nunca se retribuyó el gasto a Vietnam. Vuelven los impagos con los problemas. Y quiero agregar algo más, Miriam Leiva. Y ahora hay tremendo problema ahí en toda esta zona arrocera de la sierpe porque parece que las empresas vietnamitas son las dueñas de los equipos. Llevaron los equipos. Ellos llevaron sus equipos. ¿Qué pasa ahora? ¿Se van a llevar los equipos? ¿Se van a quedar los equipos en Cuba? Eso es una buena pregunta. Eso queda en donación. Y bueno, aún si se queda en Cuba, habría que ver ahora si la parte cubana puede desarrollar esa zona con la misma productividad que lo hacían los vietnamitas. Nada, que por donde quiera que usted lo coja es más problema para Cuba. Miriam, cerramos la nota esta ya. Sí, indivisiblemente. Lo más elemental... Bueno, señores, si se acabaron con el azúcar, imagínese con el arroz, ¿qué vamos a comer en este país? ¿Cómo nos vamos a alimentar? Y además, lo más elemental, porque ya ni pensé en carne de reo o de puerco. Increíble. Vamos, Juan. El ministro cubano de Turismo, Juan Carlos García, ha reconocido que la recuperación del turismo ha sido difícil. Difícil por las sanciones económicas de Estados Unidos y la caída del mercado europeo. Lo voy a citar. Dijo, Canadá, principal mercado, se ha recuperado un 80%, más no podemos decir lo mismo del europeo, declaró García a la prensa, en el contexto de la Feria Internacional de Turismo de La Habana. El titular mencionó que entre los factores que han frenado la llegada de turistas europeos está el conflicto entre Rusia y Ucrania, el incremento del costo del combustible y, por supuesto, el bloqueo, el embargo de Estados Unidos. Tampoco, tampoco se han recuperado todas las líneas aéreas que volaban desde ese continente a Cuba. Así lo reconoce el ministro. La pregunta, ¿y por qué no han regresado a las aerolíneas si la pandemia terminó? Bueno, el país Cuba recibió 1,6 millones de viajeros internacionales en 2022 y quedó por debajo de la meta 1,7 millones que partió de un reajuste de la previsión inicial de 2,5 millones según la Oficina Nacional de Estadística e Información. Pero no dejan de remodelar y gastar dinero en hoteles. Gastaron 200 millones. En este Club Amigo Ancón, ubicado en Trinidad, y esto es sacado de la prensa local, de la prensa provincial, e incluso con declaraciones de la administradora del lugar, Yandy Gómez Ramírez, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que 200 millones de pesos en remodelar un hotel, como dice, como leía ahora mismo la noticia José Luis, en pleno declive del sector turístico en Cuba. Hay cosas que se dicen y no se creen, porque ¿cómo usted va a estar gastando dinero en algo que está en declive, en algo que no se está usando, cuando tiene una situación tan elemental como la alimentación en un país que no puede, que no prospera? Pero esto comenzó no ahora. Hace dos años comenzaron precisamente la cuestión de este hotel, que es un hotel, una instalación, lo voy a leer, tres estrellas, y está a cargo, ¿quién? Cubana Can. Exactamente. Miriam. Sí, allí, esa zona de Ancón, que parece que es muy bella la naturaleza, y, pues, bueno, hace ya años que se está tratando de, se está fomentando el turismo allí, que se lía con, bueno, Trinidad, que está ahí mismo, y también con el circuito que viene de Cienfuegos. O sea, es una zona turística que tiene, bueno, parece que prometedora, digamos, y, bueno, quizás tenga callos cercas, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ese hotel es también, igual que el gran hotel que hay ahí en Ancón, estaba ya programado desde antes para todo este plan que les estoy diciendo. Es realmente, si ya lo habían comenzado, bueno, tenían que terminarlo, pero si lo empezaron hace dos años a arreglar, realmente entra en toda esta locura, digamos, de seguir construyendo y construyendo en medio de que estaban en la pandemia. O sea, tan pronto, bueno, gastaron lo que había y lo que no había en hacer las vacunas, y por lo menos eso curaba a las personas, no curaba, pero, bueno, ayudaba a que no se contagiera la enfermedad. Pero en este caso, los hoteles siguieron construyéndose y todas las instalaciones turísticas. Y como sabemos, todo lo demás está, como hablábamos ahora del arroz, pero eso está en todas partes. La industria cubana está totalmente obsoleta, vieja, no se dedicó un centavo a eso. Y además, una cosa que estamos padeciendo, y es que el sistema eléctrico nacional no es que estuviera destruido y que eso, porque el otro día una persona me decía, no, pero eso fue lo que heredó este gobierno nuevo, ¿no? No, 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 no. Ellos contribuyeron a que eso se deteriorara porque no dijeron jamás vamos a parar la construcción de hoteles y vamos a priorizar las inversiones que hacen falta en la industria, vamos a priorizar la situación eléctrica, no, no. Siguieron encaramados en esa nube ideal que ellos fueron parte de ella y han sido parte de ella, y entonces sencillamente aquí no ha habido dinero para otras inversiones que no fuera, o sea, solamente para el turismo que están cerrados los hoteles y que no sabemos cuándo esto se pueda utilizar. Claro, de todas maneras, una de las cosas que, o sea, que se está haciendo en Cuba, Miriam, muchos dicen, justifican, que los hoteles, como tú bien dijiste al principio, ya tenían contratos y contratos y contratos para remodelación, para construcción, etcétera. Ahora, los contratos ante una emergencia se pueden variar, se pueden retrasar, se pueden eliminar, se pueden cancelar, o por lo menos retrasarlos. Y yo creo que lo que hay en Cuba es una emergencia, yo creo que el gobierno cubano lo que no quiere es declarar que hay una emergencia alimentaria, una emergencia humanitaria desde el punto de vista de alimentación dentro de Cuba. O sea, si no reconoce una emergencia, pues todos estos contratos del turismo seguirán haciéndose y bien, bien gracias, seguirán los hoteles ahí con un porciento de hospedaje bien bajo, el turismo sin recuperarse y la gente sin alimentarse. Una cosa, si me permite. Sí, sí. Bueno, y además hay que ver que aquí hay una dicotomía en la economía, o sea, en la distribución del dinero. Gaesa, que es la que controla todas esas construcciones y todo el turismo, tiene un presupuesto que parece que no le, no le entrega nada ni para sus construcciones ni le entrega nada al gobierno que se supone que es el que dirige el país y es el que tiene la economía en sus manos. Mira, no tiene ninguna economía en sus manos y al contrario, lo que estamos es cada día peor. Y la otra dicotomía es que para la construcción de hoteles el embargo no tiene ningún problema. Ningún problema. Usted nunca oye decir que un hotel se paralizó por culpa del embargo. Sin embargo, embarga la redundancia o cacofonía, no sé. Por otro lado, la entrada de alimentos en Cuba sí tiene problema por el embargo. El turismo baja por el embargo. Todos tienen la culpa del embargo. Pero cuando Gaesa construye los hoteles, el embargo no tiene problema. Antes de terminar, Miriam, queríamos también destacar una nota que la recogemos del diario de Cuba y es que se está informando de la situación que hay con el déficit importante de medicamentos en este punto de citostáticos. Dice que la estatal BioCuba Pharma admite que tampoco ha podido garantizar los medicamentos del cuadro básico y no parece que la solución esté cerca. Pero la lista es larga. Miriam, queda un minuto y te lo dejamos porque tú caminas a las calles, tú vas a las farmacias, tú escuchas y sabes bien lo que está pasando en cuanto a la salud del pueblo cubano. Y los medicamentos para el cáncer sobre todo. Sí, hay una cuestión que es fundamental. Hace ya rato, hace varios años que prácticamente no hay medicamentos. Entonces, lo que están diciendo es que han recibido un poco de materia prima y que van a producir. Y bueno, al decir que van a producir citostáticos están reconociendo que no había citostáticos. O sea, que desde lo más elemental de medicina incluso para la presión hasta los tratamientos más complicados de cáncer, etcétera, sencillamente no se han estado haciendo en este país. Todavía no se pueden hacer porque no ha habido con qué. Entonces, yo me pregunto también a esa le restricción el dinero porque todo lo que es la asistencia inclusive de los hospitales y la asistencia de salud pública está en el piso en estos momentos. Bueno, pues solamente quiero decirte que la funcionaria, es decir, la directora de BioCuba Farm ha dicho que la causa fundamental está en el gobierno de Estados Unidos y la hostilidad que mantiene hacia Cuba. Así que en Cuba los medicamentos tampoco existen porque el gobierno de Estados Unidos es muy hostil contra Cuba. O sea, toda la culpa, toda, absolutamente toda la culpa ya está cayendo sobre el embargo estadounidense. Increíble, pero no hay un funcionario que no deje de decir esto. Muy bien. Miriam Leiva, como siempre, gracias. La invitada de hoy a La Tertura y a ustedes hasta aquí. Tertulia. ¡Gracias!